¡Suscríbete al canal! ¡No se abra! ¡No se abra! ¡Suscríbete al canal! 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 David, qué pedo David, David. Mami. David, qué pedo David, qué pedo David. David, qué pedo David, qué pedo David. David, qué pedo David, qué pedo David. David, qué pedo David. David, qué pedo David. David, qué pedo David. ¡Vamos! 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 ¡Calla! ¡Cuánto fuerte te dan! ¡Rápitele! ¡Se lo lleva! ¡Échalo! 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 Amonéstalo al placer, todos al viento, cabrón. Amonéstalo al placer, todos al viento, cabrón. Amonéstalo. Amonéstalo al placer, todos al viento, cabrón. 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 Amonéstalo al placer, todos al viento. Amonéstalo al placer, todos al viento, cabrón. 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 Amonéstalo al placer, todos al viento. Amonéstalo al placer, todos al viento. Amonéstalo al placer, todos al viento. Ay, Kiki, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Buena, Kiki, buena. Buena, Kiki, buen. Bien, a ver, buena. Cierra, Kiki. Más que rica. Bien, está listo. Tengo a todos gritando que ya cayó el gol Se preguntan quién es ese nuevo jugador Que de dónde salió, quién lo trajo o es un nuevo dios O qué carajo del barrio salió, jugando en llano La admiración se ha ganado